Hola que tal y bienvenidos a Venezuela Esport Legend, el único canal donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de sus disciplinas. Ahora disfruta de las mejores biografías. César Leonardo Tobar nació el 3 de julio de 1940 en Caracas, Venezuela. Fue un jugador de béisbol profesional venezolano que actuó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por 26 temporadas con los equipos Leones del Caracas, Llaneros de Portuguesa, Tigres de Aragua, Águilas del Zulia, mientras que en las grandes ligas jugó por 12 temporadas con los Mellizos de Minnesota, Philly de Philadelphia, Ranger de Texas, Atlético de Oakland y Yankee de Nueva York. En cuanto a su debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sería en la temporada 59-60 con los Leones del Caracas, catalogado por ser un jugador de gran versatilidad destacando su velocidad, agresividad e inteligencia al correr las bases. Con el equipo capitalino jugaría un total de 16 temporadas dejando promedio de 294 en 3.190 apariciones como bateador, impulsando 287 carreras y estafando un total de 123 bases, alcanzando 5 títulos con este equipo jugando allí hasta la zafra del 74-75. Luego de esto jugaría en los equipos Llaneros de Portuguesa, Tigres de Aragua y Águilas del Zulia, donde alcanzaría 3 títulos más, siendo 2 en calidad de refuerzo para los equipos Tiburones de la Guaira y Navegantes del Magallanes. Mientras su octavo campeonato lo obtendría con su último equipo en esa liga, las Águilas del Zulia, siendo la temporada 85-86 su última como jugador. Mientras que su debut en las grandes ligas, este lo haría el 12 de abril de 1965 con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Fue el noveno jugador venezolano en llegar y jugar en las grandes ligas. Su llegada al equipo de Minnesota se produjo mediante el cambio de lanzador Jerry Arrigo. En el equipo gemelo, tuvo varias temporadas en la que alcanzó buenos promedios de bateo. En 1967 fue un gran año para César Tobar. Fue líder de la liga americana en veces al bate con 649 y terminó en séptimo lugar en la elección del jugador más valioso de la liga americana, distinción que obtuvo Karjantreski del equipo Mediarroja de Boston, que aquel año conseguiría la triple corona de bateo. El 22 de septiembre de 1968, Tobar se convertiría en el segundo jugador en jugar las nueve posiciones defensivas en el mismo partido. El 13 de mayo de 1969 consigue con su compañero de equipo, el panameño Rod Caru, en robar cinco bases en la misma entrada, la tercera de su partido contra los Tigres Detroit. Entre ellas dos veces el home, lo cual enfadaría mucho al lanzador Detroit, Mike Lulich, quien en un posterior turno al bate de Tobar, lo golpearía con un lanzamiento directo a la cabeza. Para ese mismo año, se convertiría en el primer venezolano en jugar una serie de campeonatos con su equipo, los mellizos de Minnesota. Para 1970 lideró el departamento de dobles con 36 y triple con 13 de la liga americana. Así, en la temporada de 1971, fue líder de la liga americana en hit con 204 bateados. El 19 de septiembre de 1972, consigue batear la escalera contra el equipo de los Rangers de Texas. César Tobar mantiene el récord de haber roto más intentos de juego sin hit ni carrera en la liga americana con cinco. Las cinco temporadas desde 1967 a 1971, fueron los grandes años de César Tobar en el béisbol de las grandes ligas, figurando todos los años entre los 25 mejores jugadores de la liga americana. Desde la temporada del 73, Tobar jugaría en diversos equipos de la Gran Carpa, como los Files de Filadelfia, Rangers de Texas, Atléticos de Oakland y Yankees de Nueva York, siendo la zafra del 76 su última experiencia en el Big Show. Lamentablemente, el 14 de julio de 1994, Tobar fallece debido a un cáncer de páncreas, recién cumplido los 54 años de edad en su ciudad natal de Caracas. Considerado uno de los jugadores más versátiles y de mayor popularidad entre los aficionados venezolanos, en 2003 César Tobar fue exaltado al salón de la fama de la liga venezolana de béisbol profesional. En cuanto a sus numeritos dejados por 26 temporadas en la liga venezolana son los siguientes. Turnos alcanzados 4.286 y conectados 1.224, dobles 191, triples 39, honrones 23, carreras anotadas 635, carreras impulsadas 399, bases robadas 146, dejando un averaje vitalicio de 286. En cuanto a sus estadísticas dejadas en las grandes ligas por 12 temporadas son las siguientes. Partidos jugados 1.488, veces al bate 6.177 y conectados 1.546, dobles 253, triples 55, honrones 46, carreras anotadas 834, carreras impulsadas 435, bases robadas 226, bases por bolas 413, ponches 410, dejando un averaje vitalicio de 278. No cabe duda que César Tobar es uno de los jugadores más versátiles e influyentes para las nuevas estrellas en este deporte. Es por eso que César Tobar será leyenda por siempre. César Tobar será leyenda por siempre. Gracias por ver el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Gracias por tu atención, que esperamos el próximo video.